Música Bueno, quiero desde aquí de nuestra oficina contarle a todos los santuareños las obras que se han estado haciendo en el barrio popular y que próximamente se van a hacer otras con recursos de nuestro municipio. Música Estamos recibiendo ya la obra de la calle Séptima donde se hizo acueducto y alcantarillado ya más o menos por 250 millones de pesos recursos que sacamos desde nuestro municipio para esta obra. La obra ha sido una gran obra porque hemos recibido muchas activaciones de la comunidad también por parte del plan departamental de aguas que es una bolsa común donde el municipio invierte unos recursos, el departamento otros pero la verdad es que es difícil gestionar estos recursos pero lo hemos hecho, hemos trabajado de la mano del señor gobernador, de la mano de la gerente del plan departamental de aguas y hemos logrado que a nuestro municipio le asigne recursos como les decía, de esa bolsa común donde nosotros como municipio tenemos recursos 609 millones de pesos. Esas son obras que directamente estamos gestionando desde aquí el municipio también tenemos ya los estudios y próximamente yo creo que en unos 15 o 20 días arrancamos la última calle que nos queda en el barrio popular que es la calle 8 para intervenirla en acueducto y alcantarillado y por supuesto también pavimento para que nos quede nueva esa calle y también con recursos de aquí del municipio vamos a trabajar el pavimento del sector de la bajada a la escuela Francisco Martínez y a otros sectores eso es otro contrato que con la calle, con nuestros pavimentos yo creo que nos vamos a gastar otros 550 o 600 millones de pesos para una gran inversión en el popular ya una obra que hace rato la comunidad estaba pidiendo y además que se lo merecía de manera que tenemos mucho que contarle a la comunidad con gran alegría esta obra y todo va a ser un progreso para este barrio popular también en estos días vamos a hacer la demolición de algunos predios que están creando peligro ya el Consejo Municipal de Riesgo nos aprobó tumbar esos predios y vamos a mirar cómo hacemos con los dueños cómo concertamos con los dueños para tumbar estos predios también vamos a intervenir la calle entre el barrio San José y el barrio popular en acueducto y alcantarillado Buenos días, mi nombre es Javier Alejandro Morales Martínez soy ingeniero de la empresa Agua Seseo de Riesaralda nosotros somos la entidad ejecutora del proyecto que actualmente se viene adelantando en el municipio de Santuario exactamente en el barrio popular nuestro proyecto consiste en la reposición de redes de acueducto y alcantarillado este proyecto surgió ante la necesidad de una intervención por una serie de afectaciones que se estaban viviendo en el sector ocasionadas como por unos asentamientos y deterioro de las redes existentes el proyecto se presenta a través del mecanismo de la bolsa del PDA que es el plan departamental de aguas ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para que sea avalado y autorice la inversión de recursos más o menos para finales del año pasado como en octubre se dio inicio a las obras ¿en qué consiste? nosotros tenemos sectorizado ya lo que es el barrio popular como tal en varios frentes para esto se ha intentado prácticamente coordinar los frentes de trabajo de manera tal que no entorpecamos como las la libre actividades de la comunidad por ejemplo se designó un primer frente de trabajo para lo que era el acceso entre el barrio popular y el barrio San José pero ya en el ejercicio nos hemos encontrado con limitantes una de ellas ha sido la obra invernal que esto nos ha traído retrasos como tal y hemos encontrado dificultades porque los procesos constructivos de las viviendas y adicional a eso el actual estado de las redes nos han ocasionado con imprevistos tenemos muchos problemas en la estabilidad de lo que son las brechas debemos tomar medidas de precaución y lo que hemos tratado de intentar desarrollar en el ejercicio de las actividades es irnos como de una manera muy segura que de pronto para algunos puede ser lento pero lo que se trata es como no solo de preservar la integridad de los trabajadores sino que cumplir con el propósito y es hacer bien los trabajos desde el punto de vista técnico nosotros estamos implementando ya unas redes de acueducto de alcantillado con un sistema constructivo y con unos materiales que permiten como en cierta forma flexibilidad es decir como estas zonas se han presentado asentamientos a lo largo del tiempo y por efectos dependientes entonces los materiales deben tener ciertas condiciones especiales que es prácticamente las tuberías de polietileno de alta densidad tanto para acueducto como alcantarillado que vamos prácticamente nosotros a atender lo que serían 113 viviendas como tal que están identificadas en el centro de suscriptores que tienen las empresas públicas actualmente esto que incluye la renovación de las redes principales de acueducto de alcantarillado con sus respectivas domiciliarias pero el proceso constructivo involucra todo lo que son demoliciones excavaciones instalación de tuberías construcción de recámaras construcción de cajas de inspección hay que hacer una claridad y es que el proyecto como tal por la fuente de destinación de los recursos nos limita a que nosotros no podemos hacer reposición de pavimentos en su totalidad y esto de pronto ha sido como uno de los puntos neurálgicos con la comunidad porque todos tienen la expectativa de que vamos a llegar vamos a hacer la intervención y se van a reponer los pavimentos al 100% desde un principio con el comité BEDOR se les ha dado claridad y el municipio en eso también prácticamente viene como expresando la misma idea y es que nosotros solo podemos atender lo que es la brecha la franja como tal de reposición pero adicionar a eso el esfuerzo que viene haciendo el señor alcalde de la administración actual es que se van a prácticamente reponer pavimentos en muchos de los frentes que venimos actuando en este momento como tal entonces hoy en el comité de obra precisamente ya con el secretario de planeación nos dio más o menos una programación de cómo estarían previstos los trabajos contractualmente el proyecto de reposición de redes de producto alcantarillado tiene plazo hasta el 24 de febrero hoy actualmente tenemos 50% de avance pero digamos que ya hemos pasado la ruta crítica a la parte más complicada y contamos con que en el momento aparentemente van a cambiar las condiciones del clima que eran los puntos críticos que teníamos por la dificultad de los trabajos el secretario de planeación hoy ya nos compartió que están los recursos para pavimentos de los tramos críticos que es el sector de la entrada a la escuela el sector del Mónaco y la carrera que son como los puntos críticos por pendientes y lo que nosotros en un principio estimábamos que iba a ser como difícil en el momento que entramos a intervenir y no se repusiera lo total de los pavimentos eso iba a generar como dificultades y a la larga problemas de estabilidad y durabilidad de los trabajos que se realizan pero entonces en ese orden ya el municipio tiene plena certeza de que esos trabajos se van a acometer obviamente como estamos en una dinámica de procesos contractuales por ley de garantías esto se está limitando para este mes lo que si nos comenta es que para dentro de tres semanas más o menos ya tendrían el contrato de pavimentos adjudicado y podrían empezar a la par entonces nosotros terminando redes y ellos comenzando a pavimentar acerca del proyecto como tal el contratista es el consultor Tatama y la interventoría la está llevando a cargo la firma Hernández Pantoja simultáneamente al inicio de las actividades se convocó un comité B2 pues es integrado por representantes de la comunidad ellos constantemente vienen en reunión con los responsables indirectamente personas educadas en el proyecto que permanecen aquí 100% en el tiempo hoy precisamente tienen una reunión y van a hacer un recorrido entonces digamos que la empresa como tal de Agua C. Haceo viene haciendo un acompañamiento en este caso a mí me corresponde la parte técnica pero igual nosotros estamos con nuestros pares en la parte social ambiental y de salud ocupacional hemos tenido el acompañamiento del secretario de planeación y el gerente de empresas públicas que literalmente los comités de obras pues les hacemos la invitación y ellos han accedido o sea que este trabajo es de rescatar y por la voluntad del señor alcalde que siempre ha estado pendiente para atendernos y en algunas eventualidades tomar decisiones pues que ameritan la intervención como tal y la pronta agilidad pues para llevar y acometer los procesos dentro de la dinámica que viene desarrollando la empresa para el municipio tenemos previstos como otras intervenciones sino que eso está sujeto a unos trabajos que se ven haciendo desde el punto de vista de la planeación porque no solo acomete la parte urbana sino también la parte rural entonces digamos que este podría ser como la cuota inicial de lo que vamos a empezar a hacer en el municipio y próximamente entonces vendrían más proyectos el sistema de acueducto como tal tenía ciertas limitantes las redes con las que cuenta normalmente un municipio son tuberías de PVC pero estas tuberías de PVC obedecen como a ciertas presiones en ciertas condiciones técnicas por la zona que es prácticamente de altas pendientes aquí se dificultaba mucho la operatividad para las empresas públicas porque ellos no contaban con la forma de sectorizar es decir de poder como articular de cierta manera distribuir en algún momento que se presente una eventualidad aislar los sitios y poder atender las emergencias eso lleva aquí con el proyecto estamos instalando unas válvulas que permiten sectorizar y a la vez contemplar una estación reguladora de presión o sea en algún momento vamos a tener que por operatividad y facilidad de lo que son los trabajos que realizan las empresas ellos deben estar constantemente regulando entonces con las características que tenemos de la tubería de alta densidad y con la estación reguladora de presión pues prácticamente vamos a poder manejar como el tema de sobrepresiones que actualmente es uno de los dolores de cabeza y no solo de este municipio sino de todos aquellos que tienen apendientes fuertes en sus vías bueno yo Humberto Cardona Hinao fundador del barrio popular estoy muy contento con el avance de las obras en el barrio popular y la guioneta de la maestra doy muchos agradecimientos a todas las personas que han tenido que ver en esta obra tan grande que se está ejecutando en el barrio popular municipio de Santuario espero que llevemos a cabo esta gran obra que es la reconstrucción de acueducto y alcantarillado del barrio popular y violeta a San José bueno entonces de antemano yo doy muchas gracias a todos los que nos han colaborado para que esta obra se lleve a cabo y tenga un feliz término muchas gracias pues yo lo que digo es que las obras están quedando muy bien agradecerles pues tanto a los obreros a los trabajadores al señor alcalde por habernos tenido en cuenta para estas obras y no que estoy muy contenta porque ya lo menos por mi cuadra ya empezaron y todo pues darle los agradecimientos ante todo queremos quedar un sincero agradecimiento una gratitud con el honorable consejo municipal al señor alcalde de Berardo Ochoa que gestionó los recursos para estas grandes obras ha sido una lucha intensa grande entonces tenemos gratitud que nos vemos que nos vemos en el próximo en el próximo de la próxima